En el auditorio de la Central Mayorista se realiza el primer Congreso Internacional de Innovación Policial, un evento que busca mejorar la ciencia, la tecnología y la innovación de la fuerza pública. Mateo La Verde, cuéntenos quiénes participaban de este Congreso. Muy buenas tardes. Adelante. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. En el Congreso de Innovación harán parte ponentes de Argentina, Ecuador y Venezuela. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de conferencias en torno a la tecnología, la inteligencia artificial y los diferentes procesos educativos para los nuevos uniformados que saldrán a las calles del Valle de Aburra para implementar todos estos procesos. Desarrollar procesos de profesionalización alrededor del conocimiento, la garantía y la promoción de los derechos humanos, en la formación de los estudiantes de policía, pero sobre todo incrementar el ecosistema de innovación. La policía se viene articulando con las principales universidades del país y con emprendimientos y startups para el desarrollo de proyectos que mejoren procesos de convivencia, procesos de seguridad y especialmente de prevención. Viene desarrollando un proyecto de emprendimiento medioambiental, la Huerta Púrpura. Nosotros enseñamos a desarrollar cultivos orgánicos experimentales a mujeres víctimas de la violencia de los municipios del sur del Valle de Aburra. Con esto garantizamos prevención del delito, garantizamos desarrollo de procesos de convivencia, pero también les enseñamos a generar emprendimiento desde la policía y garantizar unos entornos seguros con la comunidad. También hacemos entrenamiento de defensa personal con enfoque de género a mujeres que tienen medidas protectivas por violencia intrafamiliar. El evento contará con más de 500 asistentes en los que se encuentran estudiantes universitarios, empresarios y emprendedores, además de los uniformados de la Fuerza Pública. También cuenta con una feria donde las personas podrán conocer diferentes instrumentos de inteligencia artificial. Tema de tecnología, hemos desarrollado algunos software de análisis en el tema de protección de minería de datos, protección de líderes sociales en torno a dinámicas que se presentan en los territorios y donde la Policía Nacional asume un compromiso no solamente con la prevención, sino con la protección de los líderes sociales. Es una necesidad para garantizar mejores sistemas de videovigilancia, de vigilancia no tripulada, aérea, con drones, pero también de registro de reconocimiento facial de personas, de placas, que contribuyan a ese ecosistema que ya viene desarrollando la Policía a nivel nacional y mejorar condiciones de convivencia y seguridad. Esa experiencia internacional se va a alimentar para la innovación en educación policial, pero también en temas de seguridad y convivencia. Estamos trabajando desde educación policial, en temas de inteligencia artificial, programación y desarrollo tecnológico y ya lo estamos llevando a partir de experimentación en el servicio de policía. Patrullas, recolección de datos, inteligencia aplicada, reconocimiento sobre todo de voces en términos de investigación criminal y todo esto es para apoyar el servicio de policía y el control y la investigación de delitos. De los diferentes ponentes internacionales se espera conocer sus pedagogías y diferentes procedimientos que ellos implementan en sus territorios para que puedan ser adaptados e implementarlos en el área metropolitana. Este congreso de innovación se va a desarrollar hasta las 4 de la tarde en el auditorio principal de la central mayorista. Mateo La Verde, Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.